Señoras y señores, el Lamborghini además baila a Hércules, el Lamborghini no nada más... Mira el baile de Jimmy Lozano, muy bien. Te dije le llegan a la juventud, es uno de ellos. Ahora, ahora lo debería de la antuna. Ay caray. No, el baile de Orbelín Pineda es el bueno, pero mira, 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 mira. Esa estrella de tic, es el verano de Jimmy Lozano. O sea, la gente piensa que ser humilde es ir al mercado. No, esto es humildad, Jimmy, mira nada más esos pasitos. Lo que hace el ganar, lo que hace el ganar. Es ahora o nunca, amigas y amigos, bienvenidos a su programa de lunes. Estamos de regreso en nuestro estudio, el goleador Hércules Gómez, Mauricio Pedrosa. Me da pena decirte el goleador cuando está con nosotros, Hugo Sánchez. No te tuve que haber presentado como el goleador. Hugo, una disculpa de antemano. Te presento al mancho. Exactamente. Si no lo conoces. Hugo, gusto en verte, Mauricio, nuevamente. Hércules, nada, encantado de verles nuevamente. Y como estuve aquí en el partido de la final, pues dije, pues voy a visitar a mis amigos. Te la pasaste muy bien la otra vez que estuviste con nosotros. Me cuentan, fuentes, fuentes me cuentan. Fuentes cercanas. Si estoy aquí, será por algo, ¿no? Exacto. Porque si me hubieran dicho, te están invitando, ay, no puedo, que tengo el viaje, tengo que regresar a trabajar. Nombres, nombres. Pero encantado, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y luego igual, no como el Jimmy, pero también lo festejamos de diferente manera. A ver, ¿qué se festejó más ayer, Hugo? Que México haya ganado la Copa Oro, o que tal vez se haya confirmado que el Jimmy Lozano es el hombre ideal para dirigir a la selección. Yo creo que ha influido mucho en que ganar la Copa era para demostrar a Jimmy que está capacitado para estar al frente de la selección. Que le digan que le falta experiencia y eso que es lo que está de moda, pues, a todos nos ha pasado lo mismo, ¿eh? Necesitamos más experiencia, pero ya cuando te haces mayor y no te haces como yo, pues, dicen, pues, yo le sobra experiencia, ya está mayor, ¿no? Entonces, siempre hay algo como para poner trabas, como para facilitar situación, y más si es mexicano. Si fuera extranjero, le verían todo el lado positivo, y eso te lo digo por experiencia propia, ¿no? Así que, primero fue sacudirse la sinergia negativa que había, porque llevábamos cuatro partidos sin poderle ganar al Estados Unidos. Seis. Seis ahora. Bueno, pues, es una racha larga, porque no había existido esa racha tan larga de ello, y entonces había como decisiones que no estaban funcionando en México. Y este resultado, pues, que razonó, sacude un poco eso, entonces dicen, el Jimmy, y a partir de ahora, espero que vengan las cosas buenas. Ahora, hay esos, este, periodistas, esa gente que dice, sí, pero, esta es una Copa B, sí, pero, no entró a Estados Unidos con su A, no entró a Canadá con su A, pero Tata Martino sufrió contra equipos de CONCACAF, los mismos, Diego Coca sufrió con los mismos rivales, ¿qué valor le das a esta Copa? Bueno, pues, le doy valor de lo que significa, que es poner otra medallita más al, no sé qué, al tablero, o más a la vitrina, y quieras o no, pues, el currículum de un equipo de un país, pues, va siendo clean caja. Nosotros, los deportistas, en este caso, lo que nos manejamos no es en dinero, sino es en títulos. Claro. Y, en cambio, si fuéramos directivos, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que se busca? Clean caja. ¿Cuántos millones hemos absorbido por ese torneo, o haberlo hecho en Estados Unidos, o haberlo hecho en otro sitio, no? Entonces, cada uno habla según los intereses, se le queda, pero el título ha venido bien, tal vez, como se dice en España, un poco descafeinado. Como mi café que traigo ahorita, la verdad, me quedo un poco descafeinado, Hugo, la verdad, por eso que te ofrecí una disculpa. No, pero, oye, ahora que estás diciendo eso, porque Estados Unidos no trajo su primer equipo. Canadá tampoco. Le faltan siete a Canadá. ¿Y por qué no entró la directiva, o los directivos de CONCACAF para hacer el suelo? ¿Cómo he repetido yo ese argumento? A México, a ti te tocó como técnico, que tienes que llevar a fuerza al equipo. ¿Pero eso fue de CONCACAF o fue más por patrocinador? Porque necesita haber cierto jugador ahí. Yo recuerdo que cuando estábamos en Libertadores, Copa América, eso, resulta que estaba el torneo. Copa Sudamericana, Libertadores, en equipos. Y luego ya la Copa América de selecciones. Y coincidía una Copa de oro con Copa América, entonces te obligaban. Y digo, qué raro, ¿no? Qué raro, porque resulta que ahora, ¿por qué no obligan? Yo fui uno de esos jugadores en la selección de Estados Unidos que se fue a la Copa América, porque no pudieron llevar la mayor a la América. Se jugó en 2007, se jugó en Chicago contra México y Estados Unidos. Tenían que hacer el equipo a cada uno. Nos tocó a nosotros ir a representar la selección de Estados Unidos, éramos unas 23 en la Copa América. En 2007, fue donde yo estuve de técnico. Ajá, exactamente. Venezuela. Venezuela. Ahora, viene... Creo que era importante que pusiéramos el contexto de lo que significaba para la selección, el ganar la Copa Oro. Yo decía que estaba en un momento la selección... Antes de eso, nomás el por qué, el por qué. El calendario, Hugo. Porque ahora, CONCACAF no puede exigir que vayan a dos torneos si le dan importancia a la Nations League. Claro, porque tiene Nations League. Tiene Nations League, exacto. Sí, sí. Pero vamos a meternos de lleno al tema, Hugo, Jimmy Lozano. Y ahí están las tres opciones para el 2026. ¿Cómo te imaginas que va a llegar Jaime Lozano al 2026? Como el técnico titular de la selección, como auxiliar de otro entrenador, o la selección no va a tener en ninguna capacidad al Jimmy Lozano. ¿Cómo te imaginas? Yo, lo normal, lo lógico, lo coherente es que Jimmy Lozano siga. Siga y podríamos hablar que ahora me pareció raro. Jimmy lo aceptó por alguna razón. Yo ya lo acepté con algunas situaciones que me arrepiento. Espero que Jimmy no se arrepienta de haber jugado solamente por lo que es la Copa de Oro. Ayer lo reconoció. Pero Jimmy no tenía tu nombre, no tenía tu historial. O sea, él lo hace por la oportunidad más que nada, ¿no? Sí, la oportunidad se presta. Entonces yo tenía tanta ilusión de dirigir a la selección mexicana que en el contrato me hicieron firmar de tres selecciones. La selección mayor, la selección panamericana y la selección preolímpica. Preolímpica, previo a los Juegos Olímpicos. ¿Es normal eso? No, es anormal. Entonces ahí yo me equivoqué y ahí tanta euforia, tanta ilusión tenía que dije, bueno, sí, venga, adelante. Sé que va a salir todo bien. Salí todo bien y lamentablemente no tuve el respaldo de los directivos. Primero para adquirir a los jugadores que estaban jugando fuera para poder tener eso. Pero no era fecha FIFA. Entonces dijeron, nada, no podemos hacer nada. Entonces, con esa situación de Jimmy, pues ojalá que Jimmy le vaya bien. Porque si... Tenga respaldo. Que tenga respaldo ahora en esta situación de haberle conseguido el título. Porque obviamente se estuvo hablando que si no ganaba, era seguro que no se guía. Pero ahora es otra cosa. Tú dime, ¿qué directivo tiene en la cara? Eso, eso. Pero es lo que te iba a preguntar, Hugo. Para poder enfrentar la relación de decirle, oye, ¿ganaste la Copa de Oro? Sí, estás fuera de la zona. Y una medalla olímpica además. Además, presumo una medalla de bronce. Una medalla de bronce con sabor a oro. Con estos jugadores. Y contra equipos bien difíciles, además. Te quería preguntar porque tú hablas de, sería lo más lógico. Ok, hay que hablar de lo ilógico. Por ejemplo, el comunicado de la selección, o la federación más bien, Ibar Cisniega, el presidente ejecutivo en este momento. Previo al partido, hablando de que pase lo que pase en este partido, no hay decisión. Y Jimmy sigue siendo candidato. ¿Por qué dices que sería lo más lógico y también tu opinión sobre ese comunicado? Primero, la postura de Iván. Yo lo conozco, tengo buena relación y fue compañero mío en el Comité Olímpico Mexicano. Y resulta que él está haciendo una labor, un trabajo. Es una labor que yo antiguamente le nombraba a todos los que trabajaban en la zona B, de los que toman las decisiones, como los decaparazones humanos. Y él, pues está haciendo decaparazón humano. Está llamando la atención, con sus declaraciones, con sus comentarios, pues para que las críticas vayan hacia él. Estamos hablando de él, ¿no? No estamos hablando de los que toman las decisiones. Sí, sí, sí. Él está haciendo... Hay alguien arriba de él de quien no estamos hablando. No, y que le está diciendo, oye, tienes que llamar la atención y distraer y comentar todo eso. Llevamos tantos años en esto, Hércules, Mauricio, que nos lo sabemos de todas, todas. O sea que ponen caparazones humanos para que las balas, las flechas y los bombardeos y las críticas vayan a esos nombres. Y que no lleguen las balas y que hagan daño en la parte de ahí arriba. Quienes toman las decisiones son los de arriba. Hay un tema que me interesa mucho, tu perspectiva, porque sí creo que es única. Hablamos de la palabra jerarquía, ¿no? Liderazgos. Y yo escucho, y ahora que viajamos con la selección estas tres semanas, escuchamos de verdad de muchos actores del fútbol mexicano, exfutbolistas, exseleccionados, decir, no hay líderes, ya no hay personalidad, no hay jerarquías como las había antes, pero yo, Hugo, como nunca, y aquí cada quien podrá contar su experiencia, pero yo nunca había escuchado a un grupo de futbolistas, Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, César Montes, Luis Romo, Henry Martín, Santiago Jiménez, declarar tan abiertamente, pidiendo y respaldando la permanencia de un entrenador. O sea, no era la libreta del futbolista. No, 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 no era la declaración cajonera. Esto eran declaraciones que yo no recuerdo haber escuchado una defensa tan férrea de un entrenador, en esta última época particularmente, de selección mexicana. Carlos Alcido, que sí creo, cuenta como tuvo una época muy importante en selección, tuvo peso específico, él dijo, en mi época no nos escuchaban, me encantaría que nos hubieran escuchado como escuchan a estos jugadores. ¿Tú crees que la decisión de la permanencia de Jimmy Lozano va a ser influenciada en gran medida por cómo se han expresado sus jugadores de él? Bueno, es agradable que tus pupilos, llamarles de esta manera, pues hablen bien de ti. Pero yo no conozco, por lo menos yo, no sé tú, que como jugador y tu entrenador sigue vigente, te pregunten los periodistas o te pregunten quien sea. Hemos escuchado todo eso por los medios de comunicación. Entonces, soltarse en la pregunta, ¿qué tal, cómo te parece el trabajo de Jimmy Lozano? Yo no he escuchado a ninguno que diga, no, no me gusta. Pero ahora fue mucho más evidente que antes. Y te lo digo también, fuera de cámaras, jugadores nos filtraban. Oye, sí estamos bien cómodos con Jimmy. Eso es otra cosa. Sí estamos bien cómodos con él. Es otra cosa, porque nada más es cuestión de mirar la actitud de los jugadores, la actitud del equipo, la intensidad con la que juegan. O sea, los rivales no fueron tan contundentes, tan fuertes. O sea, ¿qué podemos decir? Panamá sí fue un rival difícil. Jamaica se pensaba. Jamaica decepcionó. Jamaica se pensaba que iba a ser. Pero ese Jamaica, o sea, un Jamaica no tan fuerte le hizo daño a la selección mexicana. A la Azteca. No hace mucho, Surinam sufrieron con ellos. O sea, estoy, yo tengo una teoría, Hugo, dime lo que piensas. Para mí, yo siento que el jugador mexicano dice, yo ya he visto, he visto la capacidad del directivo mexicano y se fue a contacto a Martín y luego a Diego Coca. Tenemos a Jimmy Lozano, este mal conozco y me prefiero quedar aquí. ¿Qué opinas? Es que ahora el tema de lo que digan los jugadores, es más, salió Ibar Cineaga diciendo algo para contradecir. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Exactamente. Oye y le dicen a Ibar, tienes que salir a contradecir lo que están diciendo los jugadores. Porque ellos no son los que van a decidir, pero nunca lo hemos sido. Pero lo que pasa es que ellos conocen mucho de temas de administración, saben mucho de política, saben mucho de ventas, de economía, de eso. Pero como nunca han estado en un vestuario y no saben lo que hablamos todos los jugadores entre nosotros, porque las cosas se hacen bien o se hacen mal, pero los jugadores actúan de una manera con un líder, que es líder y es buena persona y es respetuoso y es correcto y todo eso. Y las cosas son diferentes. Pero cuando no se es así y que el líder no funciona o no agrada por X o Z razones, cuidado porque los jugadores se convierten siempre en los más importantes. Y si los directivos que nunca han estado ahí abajo, saben, entre ellos se juntan en la reunión de ciencias de dueños, de presidentes y ellos, y entre ellos sacan conclusiones que ellos creen saber más de fútbol que los jugadores. Y saben mucho de otras cosas. Sí, el problema es que el directivo ve el aficionado como el producto y no el jugador. Ese es el problema. No prioriza al jugador, no prioriza. Porque el jugador es el producto y basa el producto al consumo del aficionado. Ellos lo ven al revés. A ver, Augusto, te pregunto, aquí en Estados Unidos, ahora mismo, la asociación de futbolistas, se escucha, pesa, sí, 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 o sea, se defiende, se defiende. En México yo no he percibido esa sensación de grabación de futbolistas. Y yo creo que por eso ahora escuchamos más al jugador. Ahora, tú ya has dejado muy en claro, lo dijiste hace un momento, lo has dicho en Fútbol Picante, en otros espacios, que pues es Jimmy, o sea, está claro que Jimmy tiene que seguir. Ya lo has dicho que esa sería tu decisión. Ahora se especula, Hugo, que tú incluso formarás, ya dilo si es cierto o no, formarías parte de una especie de comité que incluiría nombres como Javier Aguirre, Andrés Guardado, Carles Puyol, Ricardo Lavolpe, Hugo Sánchez y luego todos. ¿Vas a estar en la misma mesa que Ricardo Lavolpe? A ver, para empezar, ya te hicieron una invitación, es cierto, a este comité. ¿Es para asesorar a la selección argentina? No, 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 para la mexicana. Para la mexicana. Para la mexicana. La mexicana. Para que sea recíproco, ¿no? Soy asesor de la selección mexicana y asesor de la argentina. Pero ya también quieres la argentina. Claro, si no, ¿para qué? Y española. Pero ya, ya, ya se acercaron a ti. Carles, perdón. Ya, ya tocaron tu puerta, ya te preguntaron si quieres, si quieres formar parte de ese, de ese grupo de los ocho grandes, como le quieren llamar. Yo realmente no he tenido una invitación así formal, oficial, he estado escuchando algo de eso, pero no sé con qué finalidades y cuál es la idea. Y si es una, aunque un grupo de asesoramiento profesional, amistoso, no sé, es algo que todavía no sabe. Pero yo lo que sí he sugerido, y se los quiero comentar porque lo dije yo al aire en la transmisión de los programas, que debería, yo estuve como miembro de la, ¿cómo se llama? Eh, junta de directivos, no, junta de exjugadores, junta deportiva para Blatter. Ah, claro, claro, sí, 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 sí. Yo estuve como catorce, quince años. Sí, sí, sí. Los directivos mexicanos sabían y nunca se acercaron a mí para que hablásemos qué era lo que yo estaba haciendo para allá. Y Blatter fue muy inteligente en crear la, ahora a ver si me acuerdo el nombre del grupo, que es que, éramos exjugadores. Entonces, Pele, Beckenbauer, Cruyff, George Weah, Bobby, Bobby Sharton. Imagínate el grupo que seleccionaron, exjugadores retirados, para que sugiriésemos y diéramos ideas para la mejora del fútbol. Y todo eso hacíamos juntas tres veces al año. Y nos daban temas, y de esos temas hablábamos. Y entonces el señor Blatter, muy inteligente, absorbía todo lo que habíamos hablado entre todos para que él tomase las decisiones. Y encima, muchas veces él era... ¿Se puede hacer eso en México? ¿Se puede hacer eso en el fútbol mexicano? Deberían de hacerlo. Es sugerido eso. Esta mesa, esta comisión, ¿qué quieren hacer? Comisión de fútbol de FIFA. Esta comisión que quieren hacer en el fútbol mexicano, ¿aceptarías? Y si es cierto, también depende del directivo que te hable, o sea, ¿de quién encabeza este proyecto? Bueno, si es por el beneficio del fútbol mexicano y si es un tema profesional, pues por supuesto que es... ¿Aunque esté la golpe? Es que ahí es donde habría que hablar. Habría que hablar. Yo no tengo problema de charlar y hablar de fútbol y eso con él. Sí, pero si es para la selección mexicana, pues tenemos que ser mexicanos. Eso es lo que yo creo. Pero de que si está él o están otros, esa edición no me va a agradar. No me va a agradar. Pero de que puedo colaborar y contribuir, por supuesto que para ayudar a la Universidad de México, sea lo que sea, lo haré. Pero que no estoy de acuerdo de que haya gente que no sea mexicana. Había dos grandes preguntas que queríamos resolver en esta Copa Oro. El técnico de la selección mexicana y el centro delantero de la selección mexicana. El gol que hace Henry Martínez de ayer es fabuloso. Es un gol de... Sánchez. ¿Quién dije yo? Henry Martínez. Una disculpa. Bueno, Henry Martínez hace gol, se lo anula. Me traicionó el americanismo. Me traicionó el americanismo, macho. Me traicionó el americanismo. ¿Qué le va a hacer? Bueno, el bar. El bar. El bar. Lo que me gusta es que haya justicia deportiva. Y lo justo es el que ha rendido durante muchos años, un nivel muy alto, una regularidad, mucha profesionalidad, un buen compañero. Y realmente yo, la imagen que da Henry Martínez es muy buena. Por lo menos lo poco que he hablado con él, me parece un tipo que si está mostrando esa consistencia, es por su calidad. Y no solamente tiene calidad dentro de la cárcel, sino fuera también hay que tenerla. Cuando explotaste, ¿cuántos años tenías? Debuté con 18 y bueno, empecé a ir mejorando de los 18 hasta los 23. Ok, imagínate si en este momento todo el mundo ve lo que tiene Hugo Sánchez, lo que es Hugo Sánchez, lo que puede ser Hugo Sánchez si hay alguien enfrente de ti. Hay alguien y dicen, pero es que este va a estar listo y va a explotar por la próxima década. ¿Por qué no de una vez? Porque yo creo que cada cosa tiene su tiempo, pero eso me lo dices un tanto porque por darle prioridad a Santiago. Porque yo veo en tres años un Henry que va a venir de más a menos y un Santi que le puedes explotar hoy en día. Es que Santi te va a dar, si todo sale bien, 10 hasta 13 años. Si todo sale bien con Henry, ¿cuánto más? A ver, vamos a decirle a Hugo que nos conteste esa pregunta después del corte, porque está buena. Y yo sé que Hugo tiene un buen punto de vista. Vamos a aprovechar para meter ese comercial. Estamos en una edición de lujo, de lujo con Hugo Sánchez en Ahora o Nunca. Hacemos la primera pausa, es primera y única pausa comercial. Y le vamos a preguntar qué piensa de la llegada de Messi a Miami. Fue presentado Lionel Messi como jugador de Inter Miami. Se les estropeó un poco la presentación por la tormenta eléctrica. Recuerden que Ahora o Nunca se va a Miami. ¿Cuándo? Hacemos nuestras mares. Vamos hoy en la noche, desgraciados. Hoy en la noche. Y mañana hacemos el programa desde Miami en Mesihuito. ¿Qué representa para la MLS que Lionel Messi vaya a jugar ahora en esa liga? Pues es un privilegio, pero el nombre y la imagen de Lionel Messi va a caparar interés para todo el mundo. O sea, es un beneficio tremendo para la MLS. Primero, el seguimiento. Segundo, el conocimiento. Cada vez van a conocer más a la liga de Estados Unidos. Y luego, el conocerla, profundizar qué equipos hay, qué jugadores hay. Y el interés de muchos grandes jugadores en el mundo van a querer. Claro. Y eso es muy positivo. ¿Y a mí no busqué con él? Muy positivo. Hugo, tú viste cuando llegó Pelé a los Cosmos en el NISL. Sí, es algo similar. ¿Sabes lo que es Messi? Para ti, ¿cuál de los dos es más grande? ¿Qué llegada es más grande? Es que es difícil porque es una pregunta como si me dijeras. La manera de comunicarse en ese entonces, ¿cómo era? O sea, el poder hoy en día. Y ahora, claro. Sí, claro. Es un extremo. Es un extremo grande. La magnitud es diferente. Sin duda. Yo estoy de acuerdo. Pero las importancias son similares. Sí. Porque la lliga de Pelé fue tremenda. Yo fui a jugar al San Diego Soccer. Somos hermanos de los Soccer. Por eso. Pero ¿sabes por quién? Por culpa de la llegada de Pelé. Claro. ¿Cómo? Claro. Pelé fue para allá. Ha sido mi referente Pelé. De toda mi vida. Desde que era niño. Del Mundial de 70. ¿Y por eso te fuiste? Es la cadena que hablas con Messi. Vamos a seguir con Hugo en el canal de YouTube de Ahora o Nunca. Unos minutitos más. En televisión le agradecemos que se haya quedado. La verdad, Hugo, siempre es un honor contar con tu presencia. Encantado. Y tus conceptos. Te invitamos a que veas cómo nos puede girar estas tres semanas que estuvimos siguiendo a la selección mexicana de fútbol. Agradeciéndole al equipo de producción que nos hayan aguantado. Mañana en Miami. Y seguimos en YouTube con Hugo Sánchez. Nos estamos subiendo a la porchimis. ¿Qué pasó? Pero no se preocupen, yo espero que Hércules termine de entender la respuesta de cada uno de los jugadores mexicanos. ¿Quién quiere que sea el delantero de la selección? ¿Santi o Henry? Henry. ¿Usted es americanista? ¿A ver? ¿Qué viene? ¿No, Luis? Se ve que le está prendiendo bien, ¿eh? Mira nada más. ¿A dónde? ¿A quién no le gustó? ¿No le gustó el centro? No, no puede ser. No reheré. Todo para que pudiésemos trabajar en sombra. Mira nada más. En sombra. No voló, ¿eh? Remata la Jared en Ahora o Nunca. Vamos a comenzar con este. ¡Hijo de la Jared! 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 Yo no sabía que se publicaban las pláticas de WhatsApp, ¿eh? No, 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 no. ¡No, no! ¡No, Hércules, no! ¡No, no, no, no! Tiempo extra de Ahora o Nunca. Un título que jamás se había utilizado para un segmento adicional al programa de televisión. Somos innovadores. Aquí estamos con Hugo Sánchez, que tuvo la gentileza de quedarse aquí en Los Ángeles para venir a su programa favorito de ESPN, Ahora o Nunca. Pregunta más difícil. Programa favorito, fútbol picante o Ahora o Nunca. Hugo Sánchez. ¿Estamos en vivo o está grabado? No, no, no. No, está grabado ya. Se puede editar. Se puede editar, se puede editar. No, no, pero digo, los dos. Los dos. Ah, bueno. A ver, se quedó en el tintero en la conversación en televisión. El tema de Henry Martín, Santiago Jiménez. No existe persona más calificada para hablar de la posición de centro delantero en México que el mejor jugador en la historia. Le pedimos a Hugo Sánchez, el director técnico que asuma el rol, ¿no? ¿Qué tomas en cuenta para decidir quién debe ser el nuevo titular de México en la selección mexicana? No nada más ahora, sino viene un proceso de tres años sin eliminatoria, pero pensando en una Copa del Mundo que se juega básicamente en casa. Bueno, uno como director técnico piensa que es lo mejor de ese partido dependiendo también del rival. Si el rival es un rival en el cual es muy técnico, si es muy rápido, si es fuerte físicamente, sus jugadores son muy altos, cuál es el estilo de juego de ellos y también nosotros dónde jugamos, jugamos de visitante o de local. Entonces, todo ese tipo de análisis es el que el entrenador debe de pensar y analizar qué es lo más bueno. Entonces, el primer tiempo hay que utilizarlo como un estudio, una valoración de lo que tú programaste con anterioridad, pero el desarrollo a lo mejor cambia. Y entonces, ese primer tiempo sirve, uno, para desgastar al rival físicamente. Segundo, para saber si el rival está jugando como uno planificó el que iba a jugar al rival. Si no se están presionando mucho o se están defendiendo. Y todo eso va incluyendo a qué jugadores son los que pueden iniciar. Y si tienes tú la duda de Henry Martin, inicia y tienes a Santiago Jiménez en la banca, si tú lo metes al principio es porque tú crees que el inicio es mejor para uno. O el inicio puede ser del otro. Porque Santiago podría haber iniciado también perfectamente. Porque Henry Martin sabe perfectamente por su calidad, por su talento y por su efectividad que también es efectivo y puede ser un revulsivo. ¿Quién funciona más como revulsivo? Hay jugadores que inician los partidos y rinden un X porcentaje. Pero si los metes en el segundo tiempo a otros, son mejores revulsivos unos que otros. ¿Me explico? Sí, sin duda. Y estamos de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Jimmy acertó. Y si acertó fue porque lo pensó. Porque perfectamente podría haber iniciado Santiago Jiménez el inicio y Henry Martin hubiera sido el revulsivo. Y no sería la primera vez en ese torneo que a cierta hora... Es para contestar lo que me preguntaste. Sí. Que tú qué harías. Es que dependiendo del rival. De que Henry Martin tiene 30 años. Y que Santi tiene... 22. Y dos. ¿Qué es lo que viene cerca? ¿Mundial? Copa América primero el próximo año. Sí. Mundial. Y eso no es conveniente de pensar qué es lo más inmediato y lo mejor. Lo primero es Copa América, ¿no? Bueno, viene Copa América, va a haber una versión, me imagino, de lo que eran las confederaciones y luego el Mundial. Entonces, a lo que voy con eso, es muy interesante esto, Hugo. Lo he pensado. Espero, ¿eh? Sí, sí, sí. No, lo cual sería una rareza o lo que hubiera pensado. Esa es la verdad, la noticia aquí. Si tú eres Jimmy Lozano... Breaking news. Si tú eres Jimmy Lozano, ya conociéndole torno del fútbol mexicano, estos dirigentes, ¿qué haces? ¿Haces un proyecto para el Mundial? ¿O dices, tengo que hacer buen papel en Copa América y luego buen papel en el siguiente torneo? Ir paso a paso, porque puede que no sea un mal torneo y chao. ¿Qué haces? Si es la decisión coherente y la que espero que continúe Jaime Lozano, siento que a Jaime le van a pedir que se haga un buen resultado en la Copa América. ¿Qué sería un buen resultado? Pues... ¿Cuartos, semis? Yo creo que después de estar ausentes durante muchos años ya, podríamos pensar que en cuartos está bien. Ahí es donde salió la última Copa América con Juan Carlos. Pero golearísimos, 7-0. Sí, 7-0, ¿no? Y en eso, a ver, es que sí creo que desafortunadamente las decisiones de los directivos, no ahora, a lo largo de los años, pues nos ponen temerosos de que se vayan a equivocar, como ya se equivocaron con Diego Coca, que se vuelvan a equivocar. Claro, son otros dirigentes. Ya no está John de Luisa, ya no está Gerardo Torrado. Es el problema, siempre. Hay otros dirigentes. Hay unos buenos. No, de acuerdo, de acuerdo. Que las decisiones son los mismos perros, pero revulgados. Exactamente. Y las decisiones, con Diego Coca, pues claramente no fue la correcta. Viene ahora la decisión de mantener a Jaime Lozano, mantenerlo en el cuerpo técnico de alguien más. Se habla también de que si se queda a Jaime Lozano, le presentarían un grupo de asesores que estaría para ayudarle. Yo, y esto no te lo dije en el programa, porque no nos dio tiempo, pero no sé si tú has escuchado a Jaime Lozano en muchas entrevistas decir que el técnico que más lo marcó, te lo comenté ayer en el premio, fuiste tú. O sea, que Jaime Lozano dice, sí, tuve muchos entrenadores. El que más me marcó fue Hugo Sánchez. Olvidémonos del consejo este del que se habla de ocho personas, pero si viera una invitación para de alguna manera convertirte en un asesor de Jimmy Lozano en su trayecto como entrenador, sabiendo que lo marcaste tú en esta nueva faceta, ¿aceptarías, Hugo? Y si aceptaras, ¿en dónde crees que sería conveniente que una voz como la tuya asesore a Jaime Lozano? Bueno, sí, es interesante eso. La palabra que andaba buscando hace rato era la de la comisión. Yo estuve en una comisión que se llamó Comisión de Fútbol de FIFA, con los nombres de grandes jugadores retirados, que éramos considerados los mejores del mundo. Las leyendas. Efectivamente. Entonces, el aportar ese conocimiento o ese asesoramiento, esa ayuda, pues hay que crear una comisión y si se crea esa comisión profesionalmente, obviamente, pues vamos a hacer el apoyo o podría ser un apoyo muy interesante para el cuerpo técnico, no solamente para Jimmy Lozano, sino para todo el cuerpo técnico. Y las elecciones con límite de edad también, ¿no? Porque la 20 no fue a la Copa del Mundo, fue eliminada. La 23 no va a Juegos Olímpicos, fue eliminada. O sea, sí hay que apoyar a la mayor. Pero a lo mejor el consejo que ustedes también pueden asesorar es a todo el organigrama de selecciones nacionales que le ha pasado más recientemente. Bueno, sí, me imagino que esa comisión sería una comisión generalizada, globalizada, porque realmente los que tomarían las lecciones deportivas debería ser esa comisión. Sí. Y los dueños solamente serían los inversores o los que puedan tener dinero. O sea, tú pides que en esa comisión tengan el poder de cambiar las cosas, no son de sugerir, no solamente hablar, no son de sugerir como una voz, de realmente cambiar, que tenga un voto en cambios. Sí, decidir y decir, hay que hacer esto, hay que disminuir la cantidad de extranjeros, hay que el ascenso y el descenso volver a obtener. Sin porcentaje. Sí, sí, deportivo, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, todo el tipo de cosas que para eso iríamos, sería una comisión profesional, tiene que ser profesional, porque si no, no creo que sea conveniente de que, ay, por favor, ayúdenos, eso no es conveniente porque sería poco serio. Tiene que ser una comisión profesional y de esa manera habría más compromiso. Y a Jaime, que debería ser el técnico y su cuerpo técnico, me parece una muy buena idea. Lo otro que he escuchado, te digo, yo oficialmente no he sabido nada, pero sí sería bueno crear una comisión y que esa comisión tenga también la responsabilidad de hacerle ver al cuerpo técnico qué es lo que se tiene que hacer. ¿A quién incluirías en esa comisión? ¿A qué otros nombres, además de Hugo Sánchez, qué otros nombres te gustaría ver en esa comisión? Pues fíjate que no me he puesto a pensar. Primero porque yo fui miembro de la comisión de FIFA. Pero ahora del fútbol mexicano, en ese caso pensando para la federación y para la selección y de la liga tendría que haber asesores. ¿Un Rafa Márquez puede ser un nombre que no...? Por ejemplo, Rafa Márquez... Guardado, que recientemente acaba... Jorge Campos. Campos. Claudio Suárez. Claudio Suárez. Sí, sí, sí. De nombres hay muchos. Ahora, también hay que buscar el perfil, ¿no? El perfil de quiénes son los que pueden aportar más ideas, más... Un Kikín Fonseca. ...sujerencias. No, no, no. ¿Qué pasa con el Kikín? Bueno, no, no, el Kikín... Bueno, el Kikín nunca jugó mejor más que cuando Hugo lo dirigió. Claro, es que no sé eso. Títulos. Sí, te tengo que preguntar, es un cambio de juego aquí, pero Chucky Lozano en este momento no está con la selección en esta Copa Oro. Estaba físicamente bien, por lo que entiendo. Sí, sí, está bien, está bien. Esta primera temporada tiene un dilema. El dilema es que su contrato termina en el junio de 2024 y Napoli lo quiere extender, este es un reporte, pero reducirle el salario para extenderlo, para venderlo. No lo quieren dejar ir gratis en seis meses. Entonces, están presionando Chucky y si no firma, no extiende, pues lo van a congelar. Existe la posibilidad de Arabia Saudita. Como suena, ¿no? Existe lo de Arabia Saudita. Como si fuera un objeto, ¿no? Exactamente. Pero existe lo de Arabia Saudita y también LAFC en Major League Soccer en MLS. Dice, 28 años de edad, cumple Chucky este mes. ¿Qué debe hacer el Chucky Lozano? Pues es difícil ponerse en el lugar de otra persona dependiendo las metas y los objetivos que se presente cada uno. Yo, si hubiese sido yo, yo tomé la decisión de venirme a jugar al Dallas Burns. Porque yo quería ir de inicio y luego de regreso terminar en México. Y él, obviamente, por su edad que tiene, pues tendrá que manejarle bien el tema profesional. Profesional no solamente es lo económico, sino también es lo deportivo. Claro, porque aún es joven, 18 años. Si te vas a Arabia, es obvio que se va a portar económico, no deportivo. Y si se viene a Estados Unidos, ahora con la llegada de Messi y con la llegada de grandes jugadores, pues futbolísticamente Estados Unidos se va a convertir en el país atractivo para que grandes jugadores como él pudieran ser tentados. Y si encima es un buen pago, como está aconteciendo, porque la inversión, no sé si es parecida cuando llegó Pelebe, que me va a pagar el propio eso. Porque ahora se manejan unas cantidades desde Europa. Sí, sí, sí. Y luego desde Europa, y luego si nos vamos ya a Qatar y si nos vamos a Arabia, pues es una barbaridad, ¿no? Tú digas, oye, qué bueno hubiera sido haber trabajado. En esa época, en esa época, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no podemos quejarnos, la pasamos de mal por menos yo, y imagino que tú también, porque se te ve en tu cara. Y ahora mira dónde acabó. Mira dónde acabó, Hugo. No te acabamos. Exacto, exacto. Bueno, tú como quieras, estás con José Ramón. No, pero no. Él me tiene a mí aquí. ¿Sabe la historia de Mauricio? ¿Sabe la historia de Mauricio? Mauricio ganó un concurso de reality para convertirse en empleado de ESPN. Bueno, o sea, comentarista de ESPN. O sea, hicieron un concurso de reality. ¿Quién se sienta a mi lado? Imagínate eso, Hugo. No es cierto, no es así, pero le gusta contar esa historia para sentirse importante. Es verdad. Sí gané un concurso de su abogado realmente. Luego me lo cuentas. Sí, te lo cuento bien. Pero es admirable. No, no practica ley. No practica ley. Tú quisiste hacer una broma y yo acabo diciendo es admirable. Con eso me quedo. La última dinámica en un minuto la agotamos con Hugo Sánchez. Es una tradición. Hay una dinámica en redes sociales que se llama titular. Tú tienes tres jugadores y tienes que decidir a quién pones el titular, a quién mandas a la banca o quién se tiene que ir a la tribuna. Te vamos a dar tres jugadores y tú nos dices quién es titular, quién se va a la banca y quién es tribuna. Los jugadores son Lionel Messi, Pelé y Diego Armando Maradona. ¿Por qué me ves así? Qué mala leche tienes. Sí, te dije. Y tú lo defiendes. No, no, sí. Oye, vamos a ver el back para retirar lo que dices. No, 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 no. Oye, sí es difícil, pero no hay un absoluto en esto, es opinión. O sea. A ver, ¿por qué no es el tuyo primero? Yo voy a decir el mío. Y luego yo el mío y ya si Hugo se quiere animar. Yo les quiero comprometer a ustedes. ¿Ah, sí? Sí, no, yo qué voy a decir. Ok, hago el mío primero. Es más, que Hugo diga en qué orden quiere que opinemos. ¿Quién quieres que opine primero? Eh, como quieras. Hércules. Estoy mirando, estoy mirando. Hércules, Hugo, Hugo, Mauricio, Hércules. Tú, y luego dejamos el otro. Ok, yo voy, entonces esta es mi opinión, ¿ok? Espera. Banca. Digo, perdón. Tribuna. Se puso nervioso. Me puso muy nervioso, muy nervioso. Tribuna. No, 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 debes seguir titular primero. ¿Titular primero? Sí, porque uno se queda afuera. Titular. Maradona. Mi titular es Maradona. ¿Tu mejor jugador todos los tiempos en Maradona? A ver, ¿es mi comentario o es el tuyo? Es lo que estás diciendo, ¿correcto? Sí, ¿no lo entendiste? Esa es la dinámica. ¿Cómo se llama el ejercicio ese, entonces? Titular, banca o tribuna. Mi titular es Maradona. ¿Qué? Infame, o sea, no. A ver, ¿es el mío o el tuyo? No lo entendiste. No te hice la tarea. Hugo no te ha dado la palabra. Híjole. Cállate. Bueno, haz lo demás, entonces. Bueno, cállate, déjame hablar. Haz lo demás. ¿Ya te vas a callar? Sí. Gracias. Titular, Maradona. Banca, Pelé. Tribuna, Messi. ¿Está en vivo y está grabando? No, no, estamos, 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 estamos. ¿Estás en broma o es en serio? No, estoy en serio, estoy en serio, estoy en serio, estoy en serio. Es mi punto de vista, es mi punto de vista. A ver, ¿vas tú o yo? No, no, tú, no, tú. Titular, Messi, banca, Pelé, y ahí es mucha polémica entre ellos dos, fuera Maradona. ¿Fuera Maradona? ¿Alguna? Sí, tribuna. Tribuna, no se va fuera, se va tribuna. Ahí se fuera. Y no le hagas caso, o sea, ¿la producción nunca se equivoca o qué? ¿La producción nunca se equivoca o qué? Yo no lo señalo. Bueno. Bueno. Titular. Se respeta, ¿eh? Claro, claro, se va a respetar. Únicamente que te pregunté si era verdad o era broma. Sí, 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 está bien, está bien, no pasa nada. Para mí titular es Pelé. Ok. A ver, dile algo. Que ha sido mi referencia de niño. Dije que pueda causar polémica. Banca, Messi. Porque Messi no se ha retirado y sigue vigente. Ah, ¿tú crees que puede ser titular? Buen punto. O la banca, digo, o la tribuna. Y yo le cambio el nombre de la tribuna por El Cielo. El Cielo está bien. Una salida para todo, ¿eh? No hay nada más que agregar. Ahora o Nunca es inmejorable cuando Hugo Sánchez viene a compartir con nosotros algunos momentos. Y siempre se lo vamos a agradecer. El ídolo de ídolos, el número uno, Hugo Sánchez. En Ahora o Nunca, esperemos tenerlo muy pronto. Cuando vengas a Los Ángeles, avisa, oye, estoy en Los Ángeles, mandamos la limosina por ti. No hace falta. No hace falta la limosina. No hace falta. Pero si la manda, no pasa nada, no pasa nada. Gracias por las bebidas anoche. La próxima, si quieres, te invitamos. No pasa nada, yo no bebo. Que les vaya muy bien. ¿Y eso qué es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!